¡Hola, hola! ¿Cómo están, Curiositos? Pues creo... ...que ya... ...somos 10,000 Curiositos! Perdón, perdón, es que me emociono un poco. La verdad es que estoy muy, muy, muy contenta, muy emocionada. Si me sigues en mis redes sociales, yo ya vi el anuncio desde el otro día. Muchas, muchas gracias por acompañarme aquí en Curiosity. Y bueno, debido a los 10,000 suscriptores y regreso a clases, voy a hacer un sorteo que es internacional. La verdad es que es la primera vez que hago un sorteo y estoy muy nerviosa y muy emocionada. Porque, pues tal vez es algo muy sencillo, no es la gran cosa, pero es algo de mí para los Curiositos. Ay, o sea, pues ¿por qué voy a estar nerviosa? Nada más me están viendo 10,000 Curiositos. No, no es cierto, no es cierto. No sé ni qué decir, no encuentro palabras el día de hoy como para expresar lo feliz que estoy, lo agradecida que estoy con todas las personas que me dejan sus comentarios tan, tan chidos, que de verdad me hacen el día, que comparten mi trabajo, que están aquí en Curiosity y que me siguen siempre. Así que mejor, mejor vamos a ver los premios. Y ahorita les cuento lo de la mecánica. Te voy a mandar a tu casa una mochila de la marca Adidas, de esta línea Neo Sport, así súper, súper amarillo, fosforescente, color neón, bien, bien padre. Está bastante amplia, me gustó mucho como para que te la lleves a tu casa, para que yo te la mande a tu casa. La verdad es que sí, sí me gustó, me gustó. Un portalápiz desplastificado, color neón también, pues para que combine, ¿verdad? Una cinta adhesiva que no puede faltar, una cajita de clips, de colores, pintura de esta que es inflable, plastificada, pintura plástica, unas gomitas kawaii que hay, la verdad es que están súper bonitas. Del video de aquí de Curiosity y del tutorial de gomas líquidas, te voy a mandar una goma líquida hecha por mí, que yo espero que te guste muchísimo porque la hice con todo, todo, todo mi corazoncito. Aquí está el estuche con todo adentro, una libreta de post-its gigante para que hagas todas tus notas, una pluma pasto súper curiosita y un lápiz de letritas. Te voy a regalar un auto. Bueno, no me dejan acabar de decir. ¡Ay, no me dejan terminar! Es un auto como estampado en un cuaderno que te va a servir para escribir todo lo que necesites. ¡Ay, cómo son! ¡Cómo son! Este es el premio que te voy a mandar, el primer premio. Este es para ti, Curiosito, que eres de México y que seguramente me ves. Y el segundo premio es otra mochila de la marca Adidas, también de la línea Nevesportes, igualita a la otra. Otra libreta de notas color naranja, de esas notas gigantes. Una pluma pasto y un lápiz de letritas también. Y en el estuche color naranja neón. Otra goma líquida del tutorial de gomas líquidas, también hecha por mí, claro. Un washi tape de tela, así como con brillitos. Está algo curioso, la verdad yo no los había visto. Una pintura inflable también, pintura plástica para que hagas tus manualidades. Cinta adhesiva que no nos puede faltar. Gomitas kawaii, claro que sí, como no, con mucho gusto. Y otro auto, sí, es que cómo, cómo nada más a uno. Cómo, cómo creen que nada más iba a regalar un auto, tenía que regalar otro auto. Claro, claro, como estampado en otro cuaderno. Que seguramente vas a utilizar mi querido Curiosito que me estás viendo de otro lugar lejano. Que no es México y que es otra parte del mundo que no es México. Y que te lo voy a mandar, claro que sí, como no. Sinceramente nunca me han gustado los sorteos tan, tan complicados que wow, te ponen un montón de cosas que tienes que hacer para poder participar. Pero sí va a haber algunas cosillas que obviamente pues tienes que hacer para poder participar, ¿verdad? Este sorteo es internacional. Son dos premios, es uno nacional para todos los curiositos que viven en México. Y uno internacional que es para cualquier curiosito que viva en otra parte del mundo, de aquí hasta China, donde me vean. Si tienes canal en YouTube y no tienes tu feed abierta, tampoco tienes que preocuparte. Porque al final, bueno, en caso de que ganes, lo único que tendrías que hacer es mandarme las impresiones de pantalla. Para nada más verificar que se cumplan todos los requisitos. Así es que pueden participar todos, todos, todos sin problemas. Y si tienes feed abierta, si no tienes feed abierta, si nada de eso. Porque bueno, no queremos complicaciones ni nada de que, ay, es que no puedo, no puedo participar nunca, nunca me gano nada porque mi feed está cerrada y todo eso. Entonces no hay problema si tienes canal en YouTube y quieres participar y tu feed está cerrada. La primera condición es que tienes que ser oficialmente un curiosito y tienes que estar suscrito aquí al canal. La segunda cosa que tienes que hacer es que le tienes que dar like a la página oficial de Curiosity que te voy a dejar en la descripción. Y la tercera cosa es que tienes que poner un comentario acá abajo diciendo tu nombre, el país de donde me ves, tu edad y cuál ha sido uno de tus videos favoritos del canal. Si eres menor de edad, también tienes que poner que tienes permiso de tus papás porque como ustedes saben, hay que mandar direcciones en caso de que te ganes esto. Y pues si no pides permiso, pues como que pueden espantarse tus papás. Y ya, eso es todo por el momento. Los resultados serán publicados exactamente en 10 días en la página de Facebook. No voy a subir video aquí, o sea, voy a subir un video pero no aquí a Curiosity, voy a subir video allá en la página de Curiosity en Facebook. Allá se va a subir el video de los resultados del sorteo para que estén al pendiente. Y por eso mismo tienen que darle like a la página para que se enteren y todo, sino cómo se enteran. Yo espero que les guste mucho este sorteo, que tal vez no sea mucho ni sea algo tan grande, pero es con todo, todo mi corazón. Y es con el fin de agradecerles un poco todo ese cariño que me muestran todos los días, con esos comentarios, con esas suscripciones, con esos pedidos que me hacen, con las peticiones, con todo eso. Yo los quiero muchísimo, muchísimo. Y nos vemos súper pronto. ¡Gracias!